No creo que usen paracas estos hueones. No voy a jugar paracas, hueón. Jamás no voy a paracas. No te creo. No te creo. Yo, yo marcho al centro. Yo marcho al sur. Yo marcho al sur. Javier. Javier, ¿tú qué hay con Willen al centro, ya? Bueno. ¡Willen! Me gusta la vestidura, ¿no? Ya voy, güey. Tranquilo. ¡Jopetor! Vamos, chiquillos. Acuérdense, los SS chinos minen con anticipación, ya no vaya a ser que nos vengan ruchando, para que alcancen a minar. Javier, porfa, dale tú instrucciones al Antonio. Multi. Vienen con rango. Vienen con rango, sí. Antonio, eso es un poquito tú. Yo soy de alemanes, güey. Aire, vienen desde chino río al norte con torpeos. ¿Esta hueá de la negra, cómo se llama? Chagua de la negra. No, no velas. Ya, somos más bebés que ellos. Somos más bebés que ellos. Ya, aguantar nomás. Oye, aviso al tiro que el Perla Negra detecta las minas y cagón. Sí, sí las detecta. ¿A dónde hay un Perla Negra? ¿A dónde hay un Perla Negra? A nuestro. Va a ser cagarse. Cuidado, mira, pat, están disparando ellos. Uh, verdad, ahí viene el Perla Negra. Ya, el Perla Negra hay que dividir, hay que dividir el daño que nos haga el Perla Negra en el sur. Cuidado, Hugo. Ojo, aviso al centro. S, S, centro. Concha, tomar un alemán al centro. No, me va a pegar. Humo sur, humo sur, cuidado, retroceda. Humo norte. Están luchando sur, ojo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Están luchando con todo el sur, weón. Desde el centro, por favor, distribuyan. Sí, sí. Hugo, él está atacando él. Ahí está el Perla Negra. Si no sea pelea de barro. Ojo que abajo hay dos UK. Vamos, Pat. Ojo, cacota, weón, por favor, termina de minar rápido. Hacia abajo, estirate hacia abajo con todo. Para que alcancee a cerrarlos. Ya, vamos en visión norte. ¿Cómo, weón? Ya, Javier, vuelve al norte. Bueno. Quédate con nosotros. Juan, torpedo bomber, torpedo bomber, cuadrante. ¿Qué cuadrante, weón? F3, F3, F3. Saliendo. Están agrupando el sur, cuidado. Sanager, sin visión en el norte, probablemente. Javier, quédate con nosotros el sur, por favor. Nos pueden luchar. E2, E2, llegando, E2. Voy llegando. Cuidado con el popeter, cuidado con tu SS. Vamos, E2, E2. Llegando. Cuidado, popeter. Roberto, urull, dete. Baja, baja, baja. Bien, bien, bien. No hay visión norte, no hay visión norte. Ya, pero, bueno, puedo sacar los bomber. Esperate un segundo, porque los scout. Este es encima. No hay miedo. Sorry, trooper. Sorry, trooper. Sorry, trooper. Retoce, retoce, cuadra. Llegando la visión, trooper. Listo. Apoyen, apoyen a nuestro SS, Juan. Bien, madre, un dinero le esté saliendo alemán, güey. Pero, como. Y lo más HH ahí. Dale, popeter. Un SS, el centro. Abanza, popeter. Anda a recuperarte. Humo norte, ojo. Ok, en el humo, que en el humo. Alemán. 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 Dime, scout del sur. Submarino superficie, pedirle al submarino, cabro. Norte. E3, E2. Y por el centro. Falta visual centro. Visual centro, por favor. Oye, escuadrante H4, está un K que está torpedeando. H4, por si acaso. Vuelve, Pat, vuelve, vuelve. Lo estoy desconfiando. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. Por favor, digan copiado o algo, por favor. Copiado, copiado. Copiado o algo. 10-4. Bueno. Ya, no, sí. Concentración ahora, concentración. Concentración ahora. ¿Qué pega tan lejos? La negra puta que tiene alcanza la caga, güey. Sí, güey. Como la mía, lo que pasa. Cuadra, loco. ¿No me dejes tan solo en el sur? Estoy dando la vuelta, doy la vuelta. Vuelen, baja nomás. Vuelen, baja. Me da cuenta, Vuelen. Que baja un poco nomás. Oca, oca. Tiene más remos que todo. Paso por atrás, paso por atrás. No, yo voy a la vuelta. Voy a la vuelta para atrás. Voy a tratar de tirarle mina al SS de ellos. Las minas no valen de nada. Mira, el sur me está destruyendo una bolona. Sí, la cagó, güey. Una por una, güey. Qué pinche de su madre. El UCA, güey, también. Sé que estoy en el norte. Yo estoy afuera y pensé que estaban pasando listas. Todavía algo, pero era un poco de algo en... Mira, mira, el UCA al sur. UCA al sur. UCA al sur. Cayó la visión. Bueno, güey, bueno, güey. Bueno, güey, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí se fue. Ahí se fue a Turguán. Un marino norte. Oye, el anti-aéreo. Cuidado, despegue un poquito, güey. Acá, ojo. Ojo, ojo el humo. No hay IV en el norte. Vayan, 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 vayan distribuyendo unidades hacia el sur, por favor. Mira, mira, mira el calle. Mira el calle, mira el calle. Está subiendo un musty también. Ya, pues un hueón de nuevo. Buen tiro, buen tiro en el norte. Bien, carajo, un hueón. Cuadrat, paso por atrás. Ahí, un tiro. Raco, hundete. Vio listo, vio listo el... Vio listo el... Vio listo el Vile que vino acá al sur, no sé qué. Ah, el Vile, güey. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero es el Vile en el alzón y el hueón. ¡No se tiene que estar ahí! ¡Acelera, Vile, güey! ¡Acelera, por favor! ¡Acelera, por favor! Lo completo. Cuidado, le estás diciendo a Popeito. Cuidado conmigo. Vininas, se te van a matar. Ya me pongo el tiro que llamo. Cuidado, salgan a ayudar al Kato. Salgan a ayudar al Kato, Lormack. Sí, sí, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Cuidado que se te tira todo el... ...lo UK también, el de abajo. Te apaño en el sur 4, échate pa' atrás nomás. ¿Quién más le puede ayudar al... No, tengo que ir pa' atrás nomás Kato. Están, están muy puchados. ¿Ven a puchar los UK del sur multi? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Muevete, güey! ¡Vile, Vile! ¡Vile, date la vuelta! ¡Vile, date la vuelta! ¡Vile, date la vuelta! ¡Vile, mira dónde están los carros de top, güey! De norte, güey. Están muy adelante. Creo que cagamos. Cagamos en el sur. Vamos al centro, güeyón. Sí, sí, tampoco al centro. Apoyo del centro-sur. ¡Vile, Vile! ¡Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás! ¡Maten ese KM! ¡Vile, Vile! ¡Antonio! 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 ¡Bueno! 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 ¡Pare, güeyón! ¡Pare, güeyón! ¡Paren, paren! ¡Paren, paren! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Torpeo sur! ¡Torpeo sur! ¡En D5! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno si tiro! ¡D5, chucha! ¡No se puede estar! ¡Norte de Tocera, para que no le vese como a las minas! ¡Están puchando norte! ¡Que se creen los submarinos de Ceronco, si es que quieren! No sé qué pica con el resto. ¡Pare, tiran el mazo también! ¡Cuidado, polaco! ¡Que esta es la cuenta polaco! ¡Javier, ojo! ¡Javier, no va a descansar a dar la vuelta si queréis volver al centro! ¡Ya lo sé! ¡No estoy ni un vio! ¡Máxtro! ¡Máxtro! ¡Puede que quede medio desprotegido! ¡Ojo ahí! ¡Quizás te tenís que mover! ¿Quién queda en el norte? 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 ¡Quién queda 1! ¡M, I, U, K, que tal! ¡El SS norte está apuntado! ¡Las minas, las minas, las minas! ¡Está listo el SS norte! ¡Eso! ¡El de Luká, weón! ¡Mira, Luká! ¡Mira al aleman! ¡Ya viene! ¡Que muere el pau! ¡Mira, weón! ¡Intente, weón! ¡A P! ¡Péguenle, weón! ¡A P! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Voy intentando hacer tiros con las minas! ¡Sí, sí! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Échate para atrás, no! ¡Échate para atrás! ¡Vamos! ¡Fue el tiro, weón! ¡Vamos al norte! ¡Vamos al norte! ¡Se está retrocediendo! ¡No tiene mucha seguridad seguridad! ¡Está listo! ¡Péguenle! ¡Dame espacio para echarme para atrás! ¿Ustedes pueden ahí los dos o no? ¿Pueden los dos ahí? ¡Vue a su hijo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy al sur! ¡Muy al sur, según yo! ¡Alguien me puede ayudar con un scout, weón, en el norte! ¡Que se me van a caer los fighters! ¡Estaba peleando! ¡Humo, humo, humo, humo! ¡Ya! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Uno, no! ¡Un escuadero nomás! ¡Está escuchando el norte! ¡Está escuchando el norte! ¡Está escuchando el norte! ¡Que puche, que puche la paz! ¡Si viene el norte! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar el norte! ¡Ya! ¡Necesitamos que alguien suba! ¡Javier, sube! ¡Quedo listo! ¡Quedo listo el Luka, weón! ¡Polaco, weón! ¡Polaco! ¡Tropeo! ¡Tira el estropeo, polaco! ¡Tira el estropeo, weón! ¡Está listo! ¡Necesitamos visual sur, Chalo! ¡Visual sur, por favor! ¡Me queda poco aire! ¡Humo sur, cuidado! ¡Multi! ¡Mucha tu madre, weón! ¿Murió el Luka? ¡No! ¡No! ¡Me queda poco aire, weón! ¡Perdí aire ya! ¡No! ¡Se tiraron con todo el sur, weón! ¡Mira ahí! ¡Se tiraron! ¡No te tiré! ¡No te tiré cuadras, weón! ¡No, no! ¡Estoy tirándonos! ¡Bien! ¡Norte! ¡Están cayendo los weones con todas las minas! ¡Bien! ¡Voy a bajar surging! ¡Están haciendo mierda, weón! ¡Weón! ¡Están recuperando! ¡Que se tiraron submarinos! ¡Se me dio un sur! ¡Que se tiraron nomás de atrás! ¡Están saliendo! ¡Ok, ok, ok! ¡Me tiraron entonces! ¡Ok! ¡Estaba esperando! ¡No me dijeron algo! ¡A ver si logro! ¡Ay! ¡Me cayó encima la wea! ¡Weón! ¡Puta! ¡Luca se está recuperando! ¿Qué? ¿Algo en el norte de nosotros? ¡Yo! ¡Y los dos SS! ¡Ni weón! ¡Ni weón! ¡Ni weón! ¡Ni weón! ¡Ni weón! ¡Los SS que se tiran nomás! ¡Ellos no tienen nada para matar SS, weón! ¡Tienen puro anti-aere! ¡Si! ¡Tienen puro anti-aere! ¡Es verdad, weón! ¡Ya! ¡Estaba recuperando aire! ¡Pero no tengo aire! ¡Eso! ¡Mátenlo! ¡Ni! 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 ¡A la emeralda! ¡La weón! ¡Me va a hundir el perla, weón! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Por favor, weón! ¿Quién está en la cuenta, polaco? ¡Aca, gato! ¡Dale, gato, weón! ¡Sin velocidad, weón! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Vamos, gato, weón! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Te cuidamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Bueno, gato! ¿Dónde te he googleado? ¡El alemán! ¡Por favor, que fuera! ¡Cuidado, que fuera, weón! ¡Cuidado con la mira! ¡Cuidado con la mira, gato! ¡Cuidado con la mira, gato! ¡Cuidado con la mira, gato! ¡Quidado con la mira, gato! ¡Un verso! ¡Usteduftá del barco, polaco! ¡Usteduftá del barco, weón! ¡Usteduftá del barco, weón! ¡Madre, weón! ¡Visual, visual! ¡Aire, save, block, torpedo, bomber! Voy a subir ojo que va al submarino si men, ojo gato, trate de volver trata de volver, si puede volver, vamos chalo, estoy tratando de minar no más que pueda por este lado voy a traer el scout se me va a caer ¿cuánto quedan? 18 minutos 17 aguante, aguante gato, trata de ver si puede hacer la diagonal que ahí es recuperando aire y te pide ahí al km que está bajo tuyo si les parten disparando al puerto les pueden disparar a los acorazados vamos que se puede llegar vamos weones, Lucas les quedan 3 weones nomás gato, 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 trata de tirarte bajo arriba quedan 2 se fueron para atrás si gato, 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 gato estáis weando con nuestra yagora aprovechense los SS, p'uwea si ellos no tienen cómo matar SS, p'uwea si tienen, tienen HH con eso, p'uwea no, 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 no no, 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 no trata de agarrar algo de aire, gato oye equipo paystor, baja esta calma, p'uwea Cuidado Chalo Estoy bajando, estoy bajando Baja, o sea, ¿tenís bebé cerca tuyo? Uh, uh, casi igual Podría tener a Luká acá al frente mío Ah, chucha, ya Polaco, ¿tenís torpedoes o no? ¿O te está equeando el aire este? Tengo, pero necesito recuperar aire Venga, recupera aire nomás Torpedo, bomba al sur, torpedo, bomba al sur, Chalo Ya lo veo, lo veo Pasando por C5 Lo veo, lo veo, lo veo ¿En el norte son fighters o en C2, D2? Creo que han torpedoes Cuidado, porque hay que tener torpedoes, torpedoes Si, 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 si Si, si, si Focados estaban por allá Oh, que es que ancaleta de bebé Esto ya es Tranquilo Quedan 15 minutos, chiquillos Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Este güey por la vaca Puta, el barco no se mueve, güeyon Oye, güeyon, los fighters que están en el puerto Para delante, please Hay varios fighters Dale, polaco, güeyon Buen tiro, güeyon Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se bajan uno, se bajan uno más No No Listo, listo, listo Buena cacota, buena cacota Qué bien, güeyon Uy, defendimos Defendimos ¿Lo suspendieron? Cancelaron Cancelaron Oh, buena No te creo Cancelaron Digo, media pelea, güey Claro, creo que es lo que mejor he visto, güeyon, en muchísimo tiempo En una